Y estas hipotas aquí siguen lavando trastes, es que tenía una catizombada de trastes esta niamari soltero, es que, que barbaridad, están niamari sol, no gente, lo que pasa es que le cuesta lavar trastes por el agua, así que, ahí iban a lavar el maíz, estas hipotas, miren el pencazo de maíz, con esa cumbadita lo tienes que lavar, no, no, ¿verdad niamari, con esa cumbadita lo tienes que lavar? Las uñas, tengan cuidado ahí, que ahí las uñas se dejan, vayan mi gente, si se lava el maíz aquí en El Salvador, se lava así, rico, ya está, ya está el maíz, ya está el otro poco de maíz, mi gente, y este otro poco mi mamá, este va para la mañana, este va para la carne, o sea que lava dos pocos, Ahorita Vaya 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 gente, aquí esta gente está lavando trastes, detrás, que se traumaba, que se hace Vaya, aquí me voy a poner, ve Vaya, aquí me voy a poner, ve Miren como lava maíz esto, no, vayan gente, y aquí están los otros pocos de maíz, este acaba de estar, con ese poquito ya vamos a lavar los tres pocos, vaya Vaya, yo cuando va a huay en el agua, es dos restregadas, pero hago así gastos, ya no me dices, no, porque como igual, aquí le pago la comida, y se pierde, lo pago la cabeza, y se pierde, lo pago la cabeza, ella me va a poner, te va así como restregadito pero con las manos así porque ya que el día que la lave no me fregué pero ni una uña pero hay que tener modo porque si no es paz ahí ya dejan las uñas vaya mi gente así que miren ahí está amarillo el maíz pero ya le van a echar agua y a ver cómo voy a ir chileando mire como ve cuando va bajando la cubeta de agua también está bien pésala pésala la cernada mire que le a pelpozo está cerca o compañero no hay huevo ni a pelpozo está cerca cada vez no hay huevo ni a pelpozo está jajajaja quieren parar lo suficiente miren 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 vaya así que se ha echado jabón pues aquí está ya lavando el maíz este es el día a día de niña marisol día a día esta es la rutina diaria de ella ya terminó máscara ya estuvo cuánto va a ser no apague ya lo apague vaya que puede ver que tienen ese otro objeto si no se leo yo lo pálido lo miro va a tomar agua ya he volado este así creo que no le veo onda por qué miren gente que bonito se mira el cielo si está nublado qué precioso no 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 sal ander ya no no se Vamos a ver que la tiene Ahhhh Mucha agua, me la están botando Jajajajaj Me la gasto toda la agua, ya la voy botando El cocal Ya está, bella Ya está, bella Tiene liga Tiene liga, está toda Ve Ay, yo esa cumbadita de agua, no, hombre En el primer rastregado me la hubiera llevado Yo no Esto es lo que yo podría agarrar Mi nuevo bote también meto Solo para enfiarlo, le hubiera llevado todo Yo también, solo para Ahí meterlo la primera vez en la mano Y lo hubiera botado esa cumbadita Es como está muy grande Es como está muy grande Tiene liga Tiene liga Tiene liga Tiene liga Tiene liga ¿Ya estuvo? El maíz les dijo que no pueden ¿Vas a jantar? 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 Vaya, miren, aquí el maíz ya quedó bien lavadito Cuando hay más agüita, mi gente se le echa más agua Y ahí lo va dejando como quiera Pero miren, el maíz no está sucio, el maíz está limpio ¿Vas a jantar? ¿Vas a jantar? Mira que ella toma agua aquí en el país ¿Vas? Tiene que ser hirido, miren ¿Vas a jantar? No voy a decir que no muestre por ahora Los pasamos limpios Cuando te mando algo de uno a otro Si quieres traer este usted, voy a traer yo aquel Niña, pero escúchale más Lo que pasa es que como este ya está medido Para la mañana Para la mañana Este con este para la mañana y este para la tarde Ya me entendía No le puedo echar más aquel Uno para mañana, otro pasado y otro para hoy Va Va y le toca a la María, mi gente Lo que vamos a hacer, me han regalado este maíz picado Lo que vamos a hacer es coser el maíz Sigan viendo mi gente Luego lo que vamos a hacer es lavar el maíz Sigan viendo mi gente Luego lo que vamos a hacer es lavar el maíz Sigan viendo mi gente Sigan viendo mi gente Ay, es que el agua me da Vaya, agua A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, pues pierde Miren, está la cara frunce Dele, restriegue lo que la otra se va Que le va a caer en la cara, pero es que... Hay gente que me va a chispear A mí me va a echar un poco ni jayote Vaya mi gente, así que estamos Si usted no mueve el cuerpo así para lavar maíz Usted no puede lavar maíz Tiene que hacerla así Tiene que... Ajá, si usted no logra a su mujer cuando está lavando maíz Ya no la va a lograr No, no Vamos a ver a la fantasía Ya está quemando Ah? Ya está quemando el maíz ¿De qué onda? A la niña, manos en mi espalda Vaya ¿Para cuál está más pujo? Ya voy a buscar mi perjudico yo también Miren Quiero ver El mío no es el que va muy atrás Creo que el más negrito es el de la amarilla Luego va el de la norma Luego va el millo Uy, este blanco No ha buscado, ¿cómo estás? No ha buscado ese pantalón negro También anda así, miren Pero, uy, está más negrito el millo Sí Todo está elegillado ya Ah, todo ya Esos pantalones ya están más fuera allá que para acá, gente Sí Lo importante es que todavía está bueno La mesa que le da de los de abajo está hacia arriba Miren, bejen Ya chumas, maritín Un chile Vaya, sí que todavía estamos lavando quiema ahí, gente Yo creo que ya después de esto sí nos van a ver torteando, creo, ya allá afuera Sí Al molino no vamos a ir porque el niño de la niña Marisol va al molino Porque está un poquito lejos Y él lleva en la bicicleta los pocos de maíz Entonces, este, no vamos a ir nosotros al molino Pero sí nos van a ver quizás torteando allá afuerita Ya en la calle vamos a gritarles Hay tortillas, amor Hay tortillas, amor Lleve sus tortillas, amor Teniendo así a alguien que le promueva a uno el negocio O así, bien fecha Hay tortillas, amor Hay tortillas, amor Venga, pase, que va a querer pase Tortillita Rico Chamas Sí, peligroso Si quiera, más que está algo débil esta maris ¿Como tembraron? Máscara Eh, miren, así que Quizás ya después de esta lavadita de maíz que nos vamos a pegar Ya solo falta la verdad que el poco de maíz para la tarde Pues nos vamos a ir viendo allá, torteando Así que este es un día a día con niña Marisol